Hemos comenzado a convocar, a participar de un taller que se llama Mi Proyecto Profesional que venimos desarrollándolo desde el área de Orientación Vocacional a partir de pensar también en otros destinatarios que son aquellos alumnos que están culminando sus estudios de grado que están transitando los últimos años de las carreras universitarias y bueno, se están incorporando a ciertos ámbitos y espacios laborales también está pensado para los recientes graduados o futuros graduados es un espacio para pensar, para reflexionar sobre la formación adquirida y poder pensar todas las herramientas que se requieren para iniciar ese tránsito la idea de trabajar en estos talleres es poder acompañarlos en esta inserción laboral pudiendo revisar aquellas fortalezas y debilidades, las oportunidades del contexto también observamos en estos espacios, bueno, todos esos miedos y representaciones que hay en los jóvenes que se inician en el mundo del trabajo y bueno, es un poco poder trabajar desde las experiencias, los recorridos que ellos traen el bagaje que tienen, todos sus conocimientos y también poder conocer estos perfiles diferentes de las carreras que se aproximan a este espacio de taller la idea es trabajar durante cuatro encuentros, una vez a la semana y después probablemente se desarrolle otro taller en el segundo cuatrimestre ¿Y han tenido muchos inscriptos? ¿Hay mucho interés por parte de los chicos en participar? Sí, generalmente hay más demanda en la segunda mitad de año pero sí tenemos por lo menos 12 inscriptos son de diversas carreras, hay muchos de la Facultad de Ciencias Humanas hay algunos alumnos que se han interesado que provienen de la Facultad de Ciencias Económicas ¡Gracias!